Con las manos en el aire, síganme toda la banda con las manos en el aire, síganme toda la banda con las manos en el aire Ok, todos esos buses que se encuentran allá afuera criticando ya mi banda y ya mi crew Esto va para ustedes, yo compito ¡Laco! Óyeme tu poser, tu poser, no sabes vestir Si no sabes lo que te pones, te puedes borrar de aquí, yo no me vengas, que estás a la moda Mi crew, toda mi banda, siempre nos vestimos muy cool No somos ningún proyecto, pero el uno es lo que somos de mi país Es donde estamos y es donde hablamos, no nos confundas, no esclamos los bad, bad beats Otros que es que ilegales no saben ni mover sus beats Cuando pasamos por la calle, todos no me pasan Y me le nudo y a ningún lado nos dejan entrar ¡Hola, beat! Somos creyutas y pelones, nosotros destacamos porque somos ninca Ahora checa lo que te digo, checa, checa lo que te digo Checa lo que te digo, para mover el ombligo Saltando, brincando, saltando, brincando Gozando lo que nosotros estamos hablando Así que suba la tapada, correse por yo Si estamos de vivo, pues escucha por favor yo Goza los ritmos que nosotros te trajimos Varias letras de música chida que nosotros hicimos Muy bien, tú creyó punk Pero on and on y no grita fuerte si eres de la raza chida Toda la gente no sabe de música que está aquí Se puede ir a la... y no quedarse aquí Tú que me ves, ching, no me confunda Sígueme toda la banda con las manos en el aire Tú que me ves, ching, no me confunda Sígueme toda la banda con las manos en el aire Sígueme toda la banda con las manos en el aire Yo ya cada vez que inventa Mira mi atuendo La gente sin saber de moda, no se está comiendo Chicano, paisano, no importa el acento Tú sabes mi hermano, cruce hip there Nos llevamos dentro Si quieres tener un gran ritmo también Siente el ambiente gritándome Hay hijos que aprendes de tocar la puerta Y atienta una onda que a nadie respeta Y me avienta Con toda la raza Y me avienta Empieza la ola Rigando De un lado hacia otro Rigando Slap de mi barrio Harko, cholo, vato malo Si quieres pelea con mi ritmo yo te calmo Rappo, pocho, vato loco Sientes que del barrio eres dueño de todo Tú que me ves chico, no me confunda Tú que me ves chico, no me confunda Sígueme toda la banda con las manos en el aire Sígueme toda la banda con las manos en el aire Tú que me ves chico, no me confunda Tú que me ves chico, no me confunda Sígueme toda la banda con las manos en el aire Sígueme toda la banda con las manos en el aire Irima que explotan tu mente Ten cuidado carnal con toda esa gente Faltan más de piso que dicen ser recente Nada más comen, nada más comen A toda mi gente Hay gente en el barrio que no sabe el estilo Con mi raza, con mi barrio Lo saco del camino, oye mi hermano Latinoamericano, mexicano Mexicano, mi paisano, mi hermano Pon atención a lo que estoy diciendo Para que luego vayas entendiendo Si mucho talento crees que o potes Escucha esto para que te enteres La rima está grafo, las hacemos conseguido Ahora vinca, salta o quédate escondido Desarmando con la crew Todo esto va a sonar de a tu aparato Receptor, no debes levantar Tú que me ves chis, no me confundas Tú que me ves chis, no me confundas Sígame toda la banda con las manos en el aire Sígame toda la banda con las manos en el aire Tú que me ves chis, no me confundas Tú que me ves chis, no me confundas